El llamado Festival de la Chicharra devolvió la vida y el colorido al barrio de Ixcalachén en Mérida, convirtiendo la zona en un atractivo turístico. Jóvenes plasmaron 20 murales en 20 predios. Se invitaron 15 jóvenes artistas locales que engalanaron la vista con representaciones de la cultura yucateca, trabajadas en graffiti, brocha o pincel, así como referencias a grandes leyendas del entretenimiento nacional. En los murales se pueden observar motivos mayas, pero también están representados artistas nacionales como Pedro Infante. La novedad de pintar los muros con la aportación del talento joven es importante en el tema económico y turístico, pues se trata de una acción que perdurará y que sin duda hace más atractiva la vista a la zona durante cualquier época del año. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.